A esta carta, antes de llegar a su destino final, le puede pasar esto, 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 o incluso esto. Pero ahora, con Fosset Postal, sus cartas, documentos importantes o paquetes, viajan a su destino seguro, rápido y garantizados. Fosset Postal, su correo más eficiente. Fosset Postal Perú, el destino de su correspondencia.